hola bueno en este vídeo vamos a ver lo que son los formatos porque antes de explicarles cómo guardar un documento me gustaría explicarles primero ciertos formatos en los que vamos a guardar entonces hay unos que puede que ustedes ya conozcan pero de todas maneras quiero hacer el refuerzo para que ustedes entiendan un poco la diferencia entre los formatos porque guardar en uno o guardar en otro entonces vamos a comenzar con el formato jpg este es muy conocido ya que casi que es el formato genérico para guardar las fotos este jpg trabaja con mapa de bits entonces por eso pues lo conocemos para porque guarda las fotos se guardan las fotos en este formato es un formato que es abierto está libre de derechos de autor entonces por eso es tan conocido y se utiliza tanto este formato la característica que tienes que comprime la imagen sin perder calidad por lo menos es decir como comprime la imagen obviamente algo de calidad se pierde pero esa calidad no es visible para el ojo humano cuando a veces lo que comprime lo que hace es digamos que quitarle un poco información a ciertos píxeles sobre los colores entonces la imagen puede perder calidad si llega a perderla sobre algunos colores de la imagen puede perder calidad sobre algunos colores de la imagen pero como les digo esto no es visible para el ojo humano entonces es difícil ver que realmente se pierda calidad entonces por eso es tan utilizado porque realmente el jpg comprime muy bien las imágenes y pues como ya les dije trabaja con mapa de bits entonces muchas veces nosotros podemos exportar un archivo una ficha una tarjeta que hayamos hecho en en illustrator la podemos exportar a jpg la podemos llevar a imprimir a cualquier sitio que seguramente no la van a imprimir porque es un formato muy común vamos a ver ahora png seguramente también algunos lo han escuchado también puede pasar que lo hayan escuchado pero nunca entienden la diferencia entre jpg y png jpg y png realmente son muy parecidos las diferencias son pocas pero a veces son muy significativas cuando para lo que uno lo necesita hacer entonces png también es un formato abierto libre de derechos de autor también comprime la imagen sin perder calidad pero png mantiene la misma calidad en los colores entonces el png a veces puede resultar un archivo un poco más pesado porque mantiene en mejor resolución la calidad de la imagen sin embargo también comprime la imagen entonces también es un formato pues que funciona muy bien el png también trabaja con mapa de bits es decir con con imágenes pero a diferencia del jpg y digamos que esta es como la importancia o la diferencia más representativa es que el png mantiene la transparencia a qué me refiero con esto muchas veces ustedes hacen no sé imagínense un logo circular y cuando ustedes lo exportan a jpg alrededor del logo queda un fondo blanco de forma cuadrada por lo que pues el mapa de bits por lo general la imagen normalmente es un formato cuadrado o rectangular entonces normalmente y les voy a mostrar mejor este ejemplo de esta manera normalmente si uno quisiera poner el logo por ejemplo redondo sobre un fondo de color se va a notar por ejemplo como pasa con esta línea de acá entonces a esto me refiero esta es una imagen jpg y porque se ve el fondo blanco porque el jpg pues mantiene la proporcionalidad y tiene que ser cuadrado o rectangular cuando ustedes exportan en png por ejemplo esta imagen es una imagen en png dense cuenta que es una imagen en el sentido que no tengo aquí no puedo mover cada uno de los elementos el chaleco todo está integrado entre sí si yo la voy a poner dentro del cuadrado naranja dense cuenta que no voy a ver fondo blanco porque porque cuando yo la exporte en illustrator o en photoshop la exporte sin fondo no había nada detrás y el png mantiene la transparencia que en este caso eso fue lo que pasó entonces vamos aquí démonos cuenta con este ejemplo digamos que estos son los dos versos esto es una imagen en jpg que por más de que ustedes la guarden sin nada detrás sin ningún fondo sin nada él automáticamente le va a implementar el fondo blanco mientras que si ustedes la guardan en png le va a quitar el fondo blanco lo mismo pasa con esta imagen donde dice downtown esta imagen fue una imagen que fue guardada en png y entonces por eso cuando yo la pongo sobre un fondo de color no se va a notar que tiene ningún recuadro blanco por detrás con esta niña pues como es jpg si pasa eso entonces ya habiendo aclarado esta diferencia se van ya se dan cuenta claramente cuál es la diferencia entre estos dos formatos digamos que a simple vista son muy parecidos pero recuerden el png mantiene la transparencia lo cual es muy importante vamos a ver ahora el pdf pdf también es muy conocido dentro del medio no porque solamente guarde información en illustrator o en photoshop un archivo de word también se puede guardar en pdf una presentación de powerpoint se puede guardar en pdf y es muy fácil porque permite que por ejemplo si tú envías un archivo de word pero en pdf facilitas que la otra persona no lo pueda editar entonces simplemente envías pero sabes que la otra persona no va a poder tocar ese documento entonces el pdf fue creado por adobe system contiene elementos multimedia por ejemplo que ustedes le pueden integrar links pueden encriptar el documento es decir que nadie pueda tomar información de ahí y bueno tiene tiene otra serie de ventajas es un formato de almacenamiento de documentos digitales entonces ustedes aquí pueden guardar un mapa de bits es decir una imagen pueden guardar imágenes vectoriales pueden guardar textos entonces a qué me refiero con esto ustedes en illustrator pueden guardar formatos en pdf por ejemplo ustedes pueden guardar una ficha que tengan con las fuentes con los diferentes logos y con los que tengan dentro de la ficha lo exportan o lo guardan como pdf y si van y lo abren en otro computador diferente en otro illustrator totalmente diferente les va a abrir con todos los elementos editables entonces esto es una ventaja grandísima porque les permite digamos que transportar un archivo de un programa a otro y que lo puedan abrir lo mismo por ejemplo pasa que si ustedes están trabajando sobre illustrator en su computador y van y le quieren mandar no sé a su amigo a su jefe a su papá le quieren mandar el archivo en el que están trabajando si esa persona no tiene illustrator en su computador pues no lo va a poder abrir si le mandan el punto ahí el punto ahí para que se hagan una idea es en el formato en el que guarda illustrator así como cuando una imagen es punto jpg como esta que estamos viendo aquí este formato el punto ahí es el digamos el formato genérico en el que se guarda un archivo en illustrator si la otra persona no tiene ese programa en su computador pues no lo va a poder abrir ustedes lo que pueden hacer es guardarlo como un pdf se lo envían a esa persona y esa persona lo puede abrir y lo puede visualizar fácilmente bien y por último vamos a ver el formato eps el eps es un formato también creado por adobe system y es compatible con otros programas de vectores gráficos como coreldraw y inkscape entonces cuál es la ventaja del eps este puede que sea con muy nuevo para ustedes y que no lo hayan escuchado antes como les decía anteriormente cuando ustedes guardan un formato o un archivo en illustrator les va a guardar en en punto ahí que es lo que estamos viendo en este momento sin embargo ustedes lo pueden guardar en eps para que para que cualquier otra persona que tenga illustrator puede abrir el formato pero no sólo illustrator cualquier otra persona que tenga un programa de vectores gráficos entonces por ejemplo resulta que yo hago el logo en en illustrator yo hago un logo listo lo tengo listo pero mi jefe que está en otra ciudad el maneja es coreldraw entonces cuando yo se lo envío a él si yo le envío el formato en ahí en punto ahí cuando le llegue a él él no lo va a poder abrir en coreldraw porque coreldraw le va a decir este es un formato que yo no reconozco y no lo puedo abrir mientras que si yo lo guardo en eps es decir a mi logo le pongo logo número 1 punto eps igual y queda guardado en este formato cuando yo se lo envía a mi jefe mi jefe si va a poder abrir este archivo en coreldraw porque porque el eps es hagan de cuenta un archivo genérico que lo puede abrir lo pueden abrir varios programas de vectores gráficos entre esos coreldraw y inkscape también les pasa mucho en los sitios donde ustedes van a imprimir muchas veces uno lleva el archivo en illustrator dice no mire voy a imprimir este logo pero tengo el archivo en illustrator y muchas veces la gran mayoría de los sitios que trabajan con impresión trabajan con coreldraw porque coreldraw les permite es mucho más fácil la compresión de archivos en coreldraw entonces va a pasar que estos estos sitios tienen coreldraw pero no tienen illustrator y entonces no van a poder abrir el archivo en estos programas entonces para eso para evitarse ese problema ustedes lo guardan en eps y así aseguran que la persona lo puede abrir bueno como ya les dije el eps trabaja mapas de bits y vectores gráficos tiene gran compatibilidad para la impresión entonces parte de lo que les decía ustedes lo llevan a un sitio y saben se aseguran que lo pueden imprimir y es un formato multiplataforma que es compatible con mac y con web pues windows bien entonces a grandes rasgos estas son como las principales características de estos formatos obviamente formatos hay muchísimos más si ustedes se van a dar cuenta cuando veamos la forma de guardar y exportar pero en estos son los que quiero hacer más énfasis porque son los que uno más utiliza con este programa bien entonces estos son los formatos principales que se utilizan para guardar archivos en illustrator